¡Negas! ¡Negas! ¡Samba! Toda la gente me está mirando, porque soy cabrón Toda la gente me está mirando, porque soy cabrón Las botas puestas, los cascadenes, que harán sus vidas Las botas puestas, los cascadenes, que harán sus vidas Cuando yo hago la trigo, tienta la tierra ¡Negas! 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 Yo me entregué mi amor, bailando de amor a la vez, yo me entregué mi amor. ¡Este! Amaitado por vivir la trámica. Amaitado por vivir la trámica. ¡Venga, Patricia! ¡Esta! ¡Venga, niños! Toda la gente me está mirando por mi soñador. Toda la gente me está mirando por mi soñador. Las puntas puestas, los cascabetes te harán suspirar. Las puntas puestas, los cascabetes te harán suspirar. Cuando yo bailo, tiembla la tierra, porque soy campona. Cuando yo bailo, tiembla la tierra, porque soy campona. Como un chico de mi sobrero, vuelva en la mola. Como un chico de mi sobrero, vuelva en la mola. ¡Ey! ¡Ey! ¡Argente como el sol! ¡Muévete con sabor! ¡Ey! ¡Siente tu corazón! ¡Bailando a cannes, yo te entregué mi amor! ¡Bailando a cannes, yo te entregué mi amor! ¡Ey! 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 Y vamos acompañando a todos los chingos de la Brigada Secretaria ¡Vamos a irnos! ¡Nuestros chingadores! ¡Nuestros chingadores! Toda la gente me está mirando porque soñadora Toda la gente me está mirando porque soñadora ¡Nuestros chingadores te harán suspirar! ¡Nuestros chingadores te harán suspirar! Cuando yo bailo, timbra la tierra porque soñadora Cuando yo bailo, timbra la tierra porque soñadora Con mi chico de mi sombrero vuelvo a enamorar Con mi chico de mi sombrero vuelvo a enamorar ¡Nuestros chingadores te harán suspirar! ¡Arribilte como el sol! ¡Muévete con sabor! ¡Siente tu corazón feliz! ¡Bailando a capilar! ¡Yo te entregué y hablo! ¡Bailando a capilar! ¡Yo te entregué y hablo! ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué todos los alumnos han bailado a capilar? ¿Quién habla? ¡Eso! ¡Nuestros chingadores! ¡No te escucho! ¿Quién habla? ¡Los chingadores te harán suspirar! 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 Gracias por ver el video.